Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy vamos a aprender a decorar este envase de plástico de queso mascarpone. ¿Quieres ver el resultado final? Pues quédate conmigo. ¡Empezamos! Yo voy a decorar este envase de mascarpone, pero puede utilizar cualquiera que se parezca y tengas por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser pintarlo. Para la base voy a utilizar esta pintura a la tiza de este verde que me gusta mucho y la voy a aplicar con una esponja, dando toquecitos porque así agarra mejor la pintura. En el caso de que eligieras una pintura que no sea a la tiza, por ejemplo acrílica, tendrías que aplicarle primero una capa de imprimación o gesso para preparar la superficie. Después puedes aplicarle la pintura que quieras. Mientras termino de pintar, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y así Youtube te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo. Y no hace falta que te diga que si haces alguna de mis ideas, me encantaría verla. Me puedes mandar una foto por cualquiera de mis redes sociales o etiquetarme en las tuyas. En las partes en las que no llego con la esponja, voy a utilizar un pequeño pincel, pero después le daré otra vez con la esponja para no perder esta textura. La primera capa la podéis dar con la esponja porque así agarra mejor la pintura. Y la segunda, si queréis, podéis utilizar perfectamente una brocha o pincel. Una vez pintada, hay que dejarla secar. Antes de pintar la tapadera, voy a hacer un círculo utilizando cartón de una caja de cereales. Porque así vamos a fortalecer la tapa y quedará mejor. Voy a coger un compás para tomar la medida. Lo coloco aquí aproximadamente en el centro y voy a ir probando. Esto es un poco a ojo. Giráis el compás y cuando veáis que habéis cogido la medida correcta, la pasáis al cartón. Una vez que he dibujado el círculo en el cartón, lo voy a pintar de blanco. ¿Por qué? Porque voy a hacer después de coupás y siempre os he dicho que es mejor tener una base clarita para que las servilletas no pierdan sus colores. Le voy a dar simplemente una capa porque con eso va a ser suficiente. Una vez pintado, lo voy a dejar secar completamente. Y ahora vamos con la tapadera. De la tapadera solo voy a pintar los bordes y la parte interior. Porque lo demás no se va a ver al taparlo con el de coupás. Estoy utilizando un pincel, pero como veis no queda bien. Así que voy a tirar de la esponja otra vez. Porque la primera capa, como he dicho, queda muchísimo mejor con la esponja. Dando estos toquecitos conseguimos que la pintura agarre mejor. Y como veis, pues tapa perfectamente. Una vez pintada la tapa por dentro, voy a pintar los bordes. Lo voy a hacer igual, dando toquecitos. El círculo ya ha secado y ahora voy a aplicar una buena cantidad de pegamento para decoupás. Lo voy a extender bien con un pincel. Es muy importante que el círculo esté completamente cubierto de pegamento. Sobre todo por las esquinas. Así evitamos que luego la servilleta se pueda despegar. Una vez hecho esto, lo voy a dejar secar. Esta es la servilleta que he elegido para este diseño. Por eso ahora comprendéis que he pintado la parte de verde porque va fenomenal. Solo voy a cortar un cuarto porque con eso voy a tener bastante. Y como siempre, hay que quitarle las dos capas blancas que no sirven para nada. Nos tenemos que quedar solo con la del dibujo. Una capa afuera. Y la segunda afuera. Vamos a utilizar solo esta. Como el círculo ya ha secado, lo voy a recortar. Y ahora voy a hacer la técnica del decoupás con plancha que sabéis que es mi favorita. Ponemos una madera o algo duro debajo. El círculo. Colocamos la servilleta en la posición que queramos pegarla. Ahora, un trozo de papel de horno o encerado. Y le pasamos la plancha caliente sin vapor durante unos 40 segundos o así. Esto va a hacer que el pegamento se derrita y la servilleta queda perfectamente pegada. Al levantar la plancha y el papel de horno, pues este es el resultado. Está perfecta, sin una arruga y genial. Ahora voy a recortar la servilleta que sobra. Y así nos quedaremos solo con el círculo. Para proteger la servilleta por encima voy a aplicarle otra vez pegamento para decoupás. Y una vez hecho esto, hay que dejarlo secar. La parte verde ya ha secado completamente de las dos capas que le he dado. Y ahora la voy a decorar con una florecita utilizando los colores blanco y rosa. La herramienta es mi pintapuntos. Si no tenéis pintapuntos podéis utilizar un palito de brocheta, la parte posterior de algún pincel. En fin, podéis utilizar cualquier cosa que tengáis por el taller. Voy a hacer primero los centros de las flores que son de color rosa. Y después con el blanco, alrededor, voy a hacer cinco puntitos que serán los pétalos. No importa si os salen diferentes porque son lo bonito de las cosas hechas a mano. Que son un poco imperfectas. Esto es muy fácil y no tiene ningún tipo de complicación. Eso sí, tenéis que tener mucha paciencia para que quede bien. Y tenéis cuidado al coger esta pieza porque a mí se me cayó boca abajo y tuve que retocar todas las flores. Así que, cuidado. Si no os gustan las flores podéis utilizar también simplemente puntos, hojitas, podéis hacer también estrellas. En fin, eso dependerá de la servilleta que hayáis elegido en este proyecto. Si has llegado hasta aquí me quiero enterar, así que no olvides dejarme un comentario abajo diciendo cactus del desierto. Si eres uno de los cinco dolunáticos más rápidos que lo haces, en el próximo vídeo te mandaré un saludo. Y una vez que he terminado todas las flores, voy a dejar secar completamente esta parte. Seguimos con la tapadera. Ahora toca pegar esta pieza encima. Voy a utilizar silicona fría porque esto me permite mover el cartón en el caso de que no quedara bien. Con la silicona caliente no se puede hacer porque se pega en el instante. Voy a presionar con los dedos para que quede bien pegada. Y la he colocado bien, moviéndola un poco. Y aquí tenemos la tapadera. Para terminar, una vez que ha secado todo, voy a proteger como siempre con un barniz. Yo voy a usar uno en acabado brillante porque quiero darle un aspecto como de porcelana o cerámica. Pero esta es a vuestra elección. Podéis utilizar uno mate si no cae nada de brillo o un satinado. También podéis utilizar barniz en spray, así es mucho más rápido y más limpio. Voy a darle dos capas al trabajo para que quede más protegido, dejando secar muy bien la primera y después aplicar en la segunda. Y voy a hacer lo mismo con la tapadera. Y después de haber secado, pues aquí está el resultado. No digáis que no mola esta cajita que iba a ir directamente a la basura y ahora la podéis aprovechar para cualquier cosa. Yo la voy a utilizar para meter cositas pequeñas del taller. Por ejemplo, botones, clics, chinchetas, no sé. ¿Para qué la utilizarías tú? Déjamelo abajo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas, sin dejarme tu dedito arriba. Comparte el vídeo con todos tus amigos y no olvides suscribirte. Ahora en la pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!